Esta es la frase central del día, la dijo Isela Constantini, la expresidenta de Aerolíneas Argentinas, si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar, fue la frase claramente del día. Y esta es la imagen central del día, la Corte Suprema de la Nación votó en contra de los intereses del gobierno en un fallo sobre los jubilados, pero todos esos jueces que ves ahí, son cinco nomás, están peleados entre sí. Todos con todos no, ¿eh? Todos con todos no, hay alianzas. Vamos a contar el detalle. Intrigas palaciegas. Intrigas palaciegas, es cierto. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Así es, bienvenidos todos. Hoy tenemos más denuncias sobre lo que pasó con la cámpora y los abusos sexuales, porque ayer Máximo Kirchner habló y hoy hay un nuevo comunicado y es increíble. ¿Empieza? TN Central. Y esta noche en TN Central, abusos sexuales, la cámpora asume, fueron callados. Dice el extenso comunicado de la agrupación kirchnerista que sostiene que es indispensable que ese espacio se asuma como feminista. Habrá formación obligatoria para todos los militantes. Hoy, los detalles en TN Central. Bueno, y además te contamos cuánto van a cobrar los jubilados después del fallo de la corte 4 a 1 en contra de lo que esperaba el gobierno. Enseguida, después de este fallo, hay más de 100.000 jubilados que están interesados en saber. Enseguida te lo contamos. La cámpora reconoció hoy en un comunicado que hay situaciones de abusos sexuales probablemente no bien tramitadas adentro de la organización. Uno de los textuales dice fueron callados. Ahora vamos a ir desplegando en un ratito cada párrafo de este comunicado sin título. Sí, la cámpora ya no sabe qué poner, pero sabe qué decir. Y lo que están diciendo es cada vez más grave. El senador la bonaerense denunciado que iba a renunciar, no renunció. Hoy tuvieron que separar al director de la Casa de la Juventud de La Pampa porque fue denunciado por abuso sexual. Era un funcionario, lo despidió el gobierno de la provincia y la cámpora también lo separó de la organización. Sí, abusos sexuales es un delito del Código Penal. Abuso sexual, sí, claro. Porque, ¿qué dice el comunicado sin título de la cámpora? Es en la organización política donde se deben atender las necesidades y construir respuestas colectivas y no en los medios de comunicación ni de manera individual. ¿Son delitos del Código Penal? Sí, claro, el abuso es un delito. Hablan también de un protocolo interno de detección de casos de acoso o hasta de violación. De abordaje y de acompañamiento de situaciones de violencia de género que fue fruto de un largo proceso colectivo y que prevé los canales para recibir los relatos de las compañeras en ámbito de resguardo y contención. Todo eso que acabo de leer es mentira. Bueno, están acá Estefi y Ailén, dos de las denunciantes, ex militantes de la cámpora que se acuerdan en abril de este año, nos contaron su historia acá en el Central y después fueron ampliando cada una de estas historias. En el comunicado de hoy, donde por primera vez y después de que ayer Máximo Kirchner reconociera que podía haber un problema sobre esto, decía, no puede ser que las compañeras militantes tengan problemas para participar adentro de la organización por justamente situaciones de este tipo. Hoy, un largo comunicado donde no se mencionó la palabra abuso. Me acomodo, igual, espérame un segundito. No, no, bueno. Me voy a sacar la corbata, ¿por qué? Perdón, me voy a acomodar. 18 de diciembre. Sí. ¿Yo te digo algo? Decime algo. Hoy parecía que la ciudad era esos días de un diciembre duro, difícil. Sí, como todos los últimos diciembre. Bueno, pero te digo algo, yo creo que el clima terminó ayudando bastante en la... ¿El clima? A la política. ¿Por qué? Es algo que estudié un montón, es que el clima y la política. El clima y la política. Bueno, porque finalmente, digamos, hoy fue muy grave y probablemente de acá al viernes haya muchas movilizaciones, pero no fueron las situaciones, por lo menos hasta hoy, que se han vivido otros diciembre, ¿no? O vos decís que sí. Hay un análisis hecho en el gobierno, en base, obviamente, a hechos justamente. Sí. Hubo pedidos en muchas provincias, en los supermercados, de bolsones de comida. Te interrumpo. Interrumpime. ¿Por qué? Porque no sé si lo llegamos a contar en algún momento acá en Central, pero hay un chat que se llama Supermercados, en donde están el viceministro de Seguridad de la Nación y los principales gerentes de todas las cadenas de supermercados, incluidas las cámaras de supermercados chinos de toda la Argentina. Entonces, cuando van a pedir bolsones, en el chat ponen vinieron a pedirme el bolsón y ahí interviene el desarrollo social. Incluso hay cartas escritas de organizaciones sociales. Sí, exacto. ¿Cuáles son los lugares donde se cree que puede haber conflictos? Obviamente el conurbano. Sí, particularmente moreno. Pero los intendentes peronistas no quieren que pase nada. Incluso hay un jefe comunal, o jefa comunal, Zul Ultra K, que llamó al gobierno a pedir ayuda. Bueno, claro. Porque no creen que si se prende, digamos, metafóricamente fuego con una llamita, no lo pueden apagar y eso va a terminar pagando un costo político los propios intendentes, incluso los K. Pero en principio esta organización que se hizo, también se hizo con los ministros de Seguridad de las provincias, que también hay otro chat con eso, que son chats preventivos, digamos, de situaciones de diciembre, bueno, en principio parece que estaría funcionando, más allá de que pueda haber situaciones al borde, lo más complejo, que es cuando lo que tiene que ver con saqueos a supermercados, por ejemplo, parece... Sí, no hay que ser de la ermita, ¿no? No, no, por eso, parece... Lo están controlando, hoy actuó bien la publicidad de la ciudad en la marcha, en la 9 de julio. No se cortaron ni Cerrito ni Irigoyen, los carriles, digamos, paralelos. Hubo una gran marcha, pero ¿qué creen en el gobierno? Que hay opositores que por las redes sociales, por WhatsApp y con micromarchas, digamos, no muy grandes, quieren generar un zozobra. Caos. Caos. ¿Cuáles son los lugares más conflictivos? Se analiza Mar del Plata. Sí, Concordia. Bahía Blanca, Concordia. Tucumán. Necochea. Villa Gesell. Mira. Pinamar. Y hay también una provincia que es Santa Cruz. No porque esté gobernada por Alicia Kirchner, porque las relaciones están muy bien con Alicia Kirchner y la Casa Rosada, sino porque hay una conflictividad gremial muy alta, ¿no? Hablando de conflictividad. Sí. ¿Podemos ser de la Corte Suprema? Sí, puede ser de la Corte Suprema. Uy, qué miedo. Operación Valkirias. Exacto. Vamos, para resumirlo, porque es muy complejo, habría que seguir, habría que meterse en los pasillos de la Corte para tener una idea de lo que está pasando. Pero usted metiste. Pero suponete que, por ejemplo... Supongo que. Suponete que ayer Jaiton... Jaiton de Nolasco. Jaiton de Nolasco. Jaiton de Nolasco, recordemos que en realidad tiene la edad para estar jubilada, ¿no? Debería estar jubilada Jaiton de Nolasco, pero por una medida judicial, con el consentimiento del gobierno, sigue siendo jueza de la Corte, no se jubiló. Es una visita oportuna. Eso la pone un poco... Claro, oportuna, porque hoy era el fallo de los jubilados. Ahora, ¿era por el fallo de los jubilados, que ya lo sabían todos, o era por otra situación que aparentemente, aparentemente, entre Lorenzetti y Jaiton habría habido un intercambio verbal que no le habría gustado a Jaiton de Nolasco? ¡Bum, fortísimo! Ha sido una de las razones que llevó a que Jaiton de Nolasco hoy, en una... Porque hoy salió el fallo de los jubilados, estamos todos hablando de esto, pero también salió otro fallo que convierte al presidente de la Corte, que era... Era Lorenzetti. Era Lorenzetti, y ahora es Rosencrantz, pero es un cargo que en general tiene algunas... No digo virtudes, digo atributos. Gracias, Nicolás. Lo que existe se llama presidente de la Corte, si no es un juez más. Bueno, hoy votaron una mayoría entre la que no está el presidente de la Corte, que el funcionamiento y los atributos del presidente de la Corte no sean tan así, sino que pasen a ser... Lo hicieron un bonsai. Colegiados. Lo hicieron bonsai. Una cooperativa. La Corte no es más una Corte Suprema, es una cooperativa. Sí, esto es Guita. Hablemoslo así. Hay un montón de cosas, no es solo plata. Es plata. No, porque... Lorenzetti dejó la Corte Suprema con 13 mil millones de pesos de superávit, ¿no? Sí. A pesar de que en los baños de Comodoro Pino hay papel higiénico. No, pará. Eso no tiene que ver con la Corte Suprema. Eso es... No, no, no. Eso es el consejo de la magistratura. Me retracto. Me retracto. Es otra cosa. Sí. Pero a todo esto no hay papel higiénico en Comodoro Pino. Si algún día una gestión puede poner un papelito higiénico, ayudaría mucho... Y papel para los expedientes. ...al tránsito de todas las personas... De todos los tribunales. ...que circulamos por los tribunales de la ciudad. De todos los tribunales. Hay papel para los expedientes, empleados. Una limpieza también haría bien, pero sobre todo el papel higiénico. Pero son cinco que están peleados. Son cinco que están peleados. Hay tres de un lado, Maqueda, Rosati y Lorenzetti. Nos llevaría mucho y mucho para decir de esto. Y del otro lado, Rosencrantz y en algún punto, Hayton de Nolasco. Y alguien que mira con lupa. Sobre todo el gobierno. Elisa Carrió. Y Elisa Carrió, que fue la promotora de este enorme cambio y que tiene muy preocupado al gobierno porque una corte sin consenso es una corte que no es buena para nadie. Ni para los jueces de la corte por sus fallos que salen todo el tiempo, que suelen salir, no salían todos divididos, pero pueden ser divididos. Ni para la sociedad y mucho menos para un gobierno que trata de ver... Esas cuestiones de plata las está analizando. Bueno. Franco Mercuriali. Franco Mercuriali. Nico, Lu, vamos a contar algunos datos económicos del día. Hoy se conocieron datos del tercer trimestre del año, julio, agosto, septiembre. Datos muy negativos. La caída del 3,5% en la actividad económica es un número malo. Es cierto que para el último trimestre del año que estamos transitando ahora, octubre, noviembre, diciembre, se espera, según analistas privados, que la caída económica sea mayor. Se habla de alrededor de un 4%. En el año, finalmente, porque tuvimos un muy buen primer trimestre, la caída para la Argentina de su PBI va a ser del 2,2% en el gobierno, desde Dujovne y otros dirigentes creen que el piso va a ser diciembre y enero y a partir de ahí vendrá un repunte para el 2019. El otro dato económico tiene que ver con el desempleo. 9% dio el dato de desocupación del tercer trimestre del año. Es un poco levemente menor que el trimestre anterior, que fue 9,6%. Y el mayor problema se dio en la caída de los salarios, no en la caída del empleo, donde se mantuvo 9%. Sí hay muchas diferencias, ¿no? Por un lado, por ejemplo, Mar del Plata tiene casi 12% de desocupación. Lo mismo pasa en La Pampa, en Santa Rosa, es una zona también con mucha desocupación. Y algunos partidos del Gran Buenos Aires también muestran alta desocupación. Por el otro lado, sobre todo San Juan, el Gran San Juan tiene la mínima desocupación, 2%, los valores de Cuyo son de alrededor del 4%. En cambio, lo que es Gran Buenos Aires y sobre todo Mar del Plata muestran las estimaciones más altas de desempleo. El promedio, 9%. Y el último dato, todos miran al dólar, sobre todo porque es diciembre, fin de año, y además por lo que está pasando con Estados Unidos, otra vez, ¿no? El dato es que cerró bastante estable, cayó apenas 5 centavos, es decir, 39,25 pesos el dólar. Pero todos miran al dato de si mañana la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta la tasa y eso impacta en el valor del dólar. Bueno, el Congreso finalmente, parece que cerraba, no sé, el 10 de diciembre, sigue funcionando con extraordinarias. Ahí también fue la reunión de mujeres, después tengo que hablar de eso. Sí, porque una noticia antes de ir a Javier Lozaron, que está allá, mañana, 13.30, el senador Juan Carlos Marino, según anunció gente de su entorno, se va a defender de la denuncia de acoso sexual en el recinto. Sí, así. En el recinto. Y hay mujeres senadoras que en esa reunión emitieron un documento y lo van a leer. Ahora sí, Javier Lozaron, en la Cámara de Diputados. Finalmente, media sanción al proyecto de ley antibarra, Javier. Luciana, Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hace unos minutos se votó en general con una amplia mayoría de acuerdo a lo que se venía hablando con amplio consenso. Fueron 199 votos afirmativos, uno negativo, que todavía no sabemos porque no se anunció, por lo menos, a quienes estamos los periodistas acá en Pasos Perdidos, estamos mirando la transmisión oficial y no pudimos saber quién votó negativamente. Se hablaba del diputado Leonardo Grosso, pero bueno, era un rumor y hubo tres abstenciones. fue una tarde en donde comenzó a discutirse alrededor de las tres de la tarde con un proyecto que la semana pasada estuvo a punto de tratarse, pero no se habían logrado los consensos necesarios para tratarla en el recinto, principalmente porque no había coincidencias con la cuantificación de las penas, con aquellas que se consideraban contravenciones. Había penas muy altas, por lo menos, del proyecto que había mandado al ejecutivo y se decían que eran penas para delitos penales graves. Bueno, finalmente volvió a comisión y hoy se trató a partir de las tres de la tarde y se volvieron a cuantificar las penas con un proyecto con penas muy parecidas a las que había mandado originalmente el gobierno, es decir, con penas graves, por ejemplo, para quienes tengan armas de fuego en los estadios o intentando entrar a los estadios son penas que contemplan hasta ocho años de prisión, también los que tengan armas blancas o pirotecnia hasta seis años de prisión, pero en definitiva hubo amplio consenso, más allá de que hubo pirotecnia verbal al final del debate del diputado Agustín Rossi, molestos por algunas críticas que se había hecho a la política contra los barras bravas en la gestión de Cristina Kirchner principalmente y aquella frase que tuvo tanta repercusión cuando Cristina avaló o ella se había visto maravillada con los hinchas subidos a los para avalanchas diciendo que ella no entendía de fútbol pero que eso lo había maravillado y también con el proyecto de hinchadas unidas argentinas que sí motorizó el kirchnerismo bueno, Rossi dijo bueno, el presidente de Mauricio Macri fue 12 años presidente de Boca no sabía nada de los barra bravas o el fiscal o el fiscal Stornelli fue secretario de seguridad del propio club de Boca tampoco vio nada raro o Eugenio Bursaco funcionario del ministerio de seguridad de Patricia Burrich fue empleado de River tampoco sabía nada también para Angelisi bueno, chicanas que finalmente no pasaron de eso y se terminó votando ahora se está discutiendo en particular pero Rossi quería que no se voten Javier no, sí pero dijo yo no tenía pensado hablar pero recogió el guante de lo que fueron algunas críticas contra Cristina sobre todo con ese episodio de los paravalanchas y también con la política de hinchadas unidas bueno, no pasó de eso eso fue al final en los cierres de los discursos y te decía que estaba había una posibilidad de que mañana lo tratara el Senado pero como no tenía los tiempos reglamentarios de la semana y la comisión tendría que necesitar las dos terceras partes del cuerpo para aprobarlo así que se decidió lo dijo Pinedo en conferencia de prensa tratarlo en febrero pero el gobierno tendría que llamar nuevamente a extraordinarias habría consenso del Senado para tratarlo en febrero es una ley que quiere el gobierno tenerla aprobada principalmente para los torneos de verano que comienzan ahora en pocos días otro tema que también se acaba de confirmar lo que vos decías recién Nico que el Senador Marino antes de que comience la sesión mañana se va a tratar el tema de la ley Micaela contra la violencia de género va a hablar Marino así que un día de mucha expectativa mañana en el Senado y ahora una vez que termine el proyecto de barra se va a tratar acá en Diputados también con amplio consenso la ley Micaela en referencia a esta chica que fue asesinada después de una violación en Gualeguachuna entre Ríos en abril del año 2017 están sus padres van a presenciar la sesión que va a comenzar en unos minutos muchas gracias Javier bueno como bien nos decía Javier tendría que llamar al gobierno extraordinario para tratar la ley de barras y justo recién fuentes oficiales nos confirman que el presidente de la nación va a convocar extraordinarias para que trabaje el congreso durante febrero para votar sobre todo dos leyes la ley antibarras y la ley de financiamiento de la política que es crucial para un año electoral sí que es la que más le importa al gobierno te diría que a gran parte de la oposición también porque lo que va a hacer básicamente es volver a permitir que las empresas las personas jurídicas no solo las personas físicas puedan hacer aportes de campaña recordemos que el caso de los cuadernos complicó bastante la expectativa de financiamiento de la política los medios comunicación donde forma especulativa y oportunista se intenta correr a las organizaciones políticas sociales y sindicales que deben ponerse al frente de las demandas por ejemplo como la es el colectivo de mujeres no podemos mirar para otro lado las organizaciones en las que militamos y pertenecemos debemos dar el ejemplo porque sabemos también que somos atacadas porque somos las únicas capaces de ponerle frente tenemos que ser mejores no puede ser un calvario para las compañeras militares en una organización sindical y política deben tener todos los resguardos necesarios como tuvo también y como hay que tenerlos en todos lados y bien hizo la compañera Cristina no vaya a ser que aquellos que han mercantilizado al ser humano y en especial a la mujer de los medios de comunicación nos vengan a correr con la vaina de la moralina y la ética nos vamos a poner al frente nosotros en cada organización en ese sentido dos datos perdón estamos acá con Ailene y le quiero preguntar pero los tengo que destacar porque realmente me pasó ayer cuando lo escuché y lo vuelvo a escuchar ahora y me vuelvo a preguntar en qué estaba pensando Máximo Kirchner cuando dijo algunas de las cosas que dijo pero dijo debemos dar el ejemplo porque somos atacados porque somos la única alternativa política que si no fueran atacados no deberían dar el ejemplo que no nos vengan a correr con la moralina y la ética los medios de comunicación por eso tenemos que hacer algo desde adentro que si no salen los medios tampoco tienen que entrar hacia adentro pasta de los medios y además si te corren con la moralina no sé qué moralina parece el nombre de remedio es moral y ética está acá Ailén Borda que fue una de las denunciantes de la Cámpora ahora va a llegar Estefaní Caló y recién ella lo miraba a Máximo ¿y qué sentías? Hola buenas noches gracias por venir asco indignación acá los medios no nos están corriendo nos están corriendo las pibas las pibas que estamos denunciando acá vinimos en primera persona a denunciar a nuestros agresores no están los medios entonces que se dirija a nosotras porque nosotras somos las que lo estamos denunciando eso no me genera mucha mucha indignación la impunidad con la que se maneja que la conducción de la Cámpora tenía una respuesta explícita hacia las compañeras que estaban reclamando ni siquiera dio soluciones pero atención contención en denuncias de abusos exacto que se deje de demonizar a las compañeras cada vez que denuncian porque esto sigue pasando este discurso no lo sacaron ahora lo tienen hace un montón el famoso protocolo del que hablan también se puede leer en el comunicado no es algo de ahora que ahora se dieron cuenta además no es algo de la organización es una cuestión de la sociedad que excede a la organización pero está bien en ese sentido que la organización tenga un método un protocolo de funcionamiento que funcione pero hoy por primera vez habían hecho dos comunicados relacionados de algún modo con esto uno era no tenemos nada que esconder que fue después de las denuncias que ustedes hicieron en abril acá en abril que fue también bastante complejo ese comunicado después el otro tuvo que ver con Telma que a pesar de que en el medio de esa situación también surgieron testimonios nuevos no solo los de ustedes hablando de esas situaciones y ahora uno sin título sí el comunicado es mudo podríamos decirlo por lo menos intitulado intitulado sin título ya no saben qué poner a ver leemos algunas cosas y vos si querés Ailén aporta lo que quieras dice el comunicado intitulado es en la organización política donde se deben atender las necesidades y construir respuestas colectivas obviamente a los casos de violencia de género y no en los medios de comunicación ni de manera individual eso es para ustedes que yo hoy esté acá sentada es una falencia de ellos que a mí no me hayan brindado respuestas en mi organización política es una falencia de ellos querés contar qué es lo que te pasó sí bueno ya la mayoría lo sabe yo fui violentada por la organización luego de haber denunciado a mi expareja y responsable político con quien estuve bueno en pareja seis meses tuve una relación tóxica violenta y bueno cuando abrí los ojos y me decidí a denunciar internamente dentro de la organización fui fui acallada fui violentada me pusieron una psicóloga para que me saque información ¿cómo es eso? luego de de haberlo denunciado distritalmente o sea con los responsables distritales al no obtener respuesta fui acudiendo a todas las instancias posibles claro me presenté en todas las instancias posibles a las que me pudieran haber dado una mano al ver esto los responsables como que se sieron presionados a tener que actuar de alguna manera entonces me dijeron a un compañero te vamos a poner una psicóloga fui asistí la psicóloga a la tercera segunda asisión creo me dijo que que me iba a derivar una colega que no era cámpora porque ella se veía expuesta a recibir llamados preguntándole qué era lo que yo le contaba y qué era lo que ella me tenía que decir wow justamente parte de lo que vos contás y las cosas que vos hiciste tienen que ver con el protocolo que la cámpora había elaborado es siniestro la psicóloga dijo no te puedo atender más porque me están llamando para que te cuente para que cuente lo que vos me contaste que justamente es violar el secreto profesional sigamos con el comunicado por eso la haría pero una de las cosas que ahora acaba de llegar Stefi que ahora va a entrar al piso y se va a sentar una de las cosas que suele utilizar la cámpora para explicar cómo funciona lo que han dicho en las otras oportunidades es no podemos evitar que suceda pero tenemos un protocolo interno para una reacción fuerte e instantánea y acá dice efectivamente tenemos un protocolo interno de detección abordaje y acompañamiento de situaciones de violencia de género él mismo fue fruto de un largo proceso colectivo y prevé los canales para recibir los relatos de las compañeras en ámbitos de resguardo y contención Stefi Ailén cuando ustedes hicieron las denuncias recibieron un resguardo en ámbitos no perdón un cuidado en ámbitos de resguardo y contención no para nada y bueno me parece que el mismo comunicado dice que justo o casualidad cuando nosotros denunciamos el protocolo todavía no estaba en funcionamiento pero hay una gran diferencia me parece que está bueno remarcarlo una cosa es no saber cómo actuar ante las denuncias y otra cosa es poner una psicóloga a la víctima para sacar información intentar callarla amedrentarla porque a mí me han hablado compañeros compañeros que ni siquiera conocía pero que sabía la llegada que tenían diciéndome apenas enteraron bueno que iba a dar una nota para este canal para este medio no compañera pensalo y discursos gigantescos de por qué no o sea enviaron gente a querer como a callarte eso es resguardo y contención para ellos está Stephanie Calor ahora con nosotros no sé si viste a Máximo Kirchner en todo lo que dijo leí un par de cosas en internet la verdad que es más no encontré mucho el video del discurso no se difundió mucho no sé me pareció raro también pero escuché una frase que me llamó un poco la atención que dijo que las compañeras no tienen que sufrir un calvario en las agrupaciones políticas y sindicales un poco tarde me parece que se acordó tarde y si realmente pensara eso por qué no hizo que lo que unía ciudadana del congreso de la provincia lo apartara al loco ahora vamos a hablar de esto estamos siguiendo el comunicado que no tiene título este último comunicado se les acabaron los nombres de los títulos me parece bueno entiendo que se cree en la palabra de las compañeras dice el comunicado intitulado y no es la organización política la que debe tomar el veredicto respecto de los hechos sucedidos sino proteger reparar y acompañar a quienes hayan sufrido cualquier tipo de situación de género así es qué pasa parte de la base esto que dice entendiendo que siempre se cree en la palabra de las compañeras después dice cabe destacar que la mayoría de los casos que recibimos hasta el momento se refieren a situaciones anteriores a la implementación del protocolo se está hablando de ustedes básicamente fundadas en el relato de las compañeras que tuvieron el valor de plantear hechos que en su momento callaron o fueron callados ¿estaron de ustedes? sí, supongo que sí ¿fueron calladas adentro de la organización? por supuesto sí, el hecho de habernos persuadidas al silencio claro ¿esto es un reconocimiento de eso? me parece que es una lavada de manos o sea sí además de que creo que en el discurso él pidió disculpas tiró como un disculpas sí, un perdón pero un disculpas al aire y acá estamos nosotras que no son las únicas dos y tiene nuestro número de teléfono sabe cómo contactarse con nosotras y a nosotros no nos llegó ninguna disculpa y las que estamos denunciando somos nosotras misma Eva Mieri se iba a comunicar conmigo le llegó mi número este fin de semana más allá que ella tiene contacto conmigo porque me tiene en Facebook al igual que Mayra y todas las dirigentes Mayra Mendoza me tiene como amiga en Facebook todavía se pueden comunicar conmigo claro como los productores de acá se pueden comunicar conmigo ellas también mirá Eva Mieri tiene mi número hace tres o cuatro días y no se comunicó conmigo no vino a plantearme el tema del protocolo nada no se fíjate acá lo que dicen justamente porque una de las de las cuestiones y situaciones graves que vos denunciaste tiene que ver con el senador provincial Jorge el Loco le dicen Romero y acá hacen toman esta situación dicen a partir de la denuncia pública contra Jorge Romero senador provincial y quien hasta ese momento se desempeñaba como responsable político de la provincia de Buenos Aires ahí tenemos más dimensión de quien era que nosotros lo veníamos diciendo amigo de Máximo lo conoció a Néstor Kirchner Néstor Kirchner lo puso ahí y por algo es senador bonaerense que es un cargo muy importante lo más ya no sé qué decir dicen que le quitaron las responsabilidades políticas cuando él hizo una especie de renuncia pública a él así es lo hizo delante de que se las quiten y no renunció al senador a la banca no renunció y que es otro caso de los que denunciamos acá en abril es nuestra obligación también dar a conocer definiciones sobre otros casos que son mencionados públicamente Julián e Izaguirre se refieren se acuerdan del caso de aquel militante que es jefe de universitarios de la Cámpora no sé si ustedes se lo pueden contar exacto de la UBA ¿no? sí y que estaba en pareja con una militante que no quiso denunciarlo públicamente pero sí hoy hizo un descargo justamente hoy hizo un descargo público en el que contó lo que pasó y qué dijo la verdad la violencia psicológica que ejercía este sujeto aparte de las dos violaciones pero bueno no sé qué exponer no son solo ustedes dos hay más pero es muy curioso ¿no? lo que dicen de Izaguirre porque dicen que abandonó la organización tras no acatar el proceso de protocolo y seguí leyendo se finalizó su relación laboral ¿cuál? ¿con la Cámpora o en la legislatura? creo que se contradice eso o no porque este este caso de Julián e Izaguirre fue antes del nuestro y está diciendo que no acató lo del protocolo y supuestamente no existía antes pero eso sí es una cosa como que hay que viajar al futuro con el de Loria o viajar al pasado con el de Loria en devolver el futuro si estaba el protocolo no estaba claro y además nosotros cuando lo contamos lo contamos justamente por el caso ya había sucedido lo habían sacado de la Cámpora pero no como una expulsión pública condenatoria ni siquiera digo pública en los medios digo pública hacia adentro claro sí que es lo que se pide de la Cámpora se había diluido la organización pero qué pasa llamamos por teléfono y porque nos habían avisado que así era y estaba contratado por Mariano Recalde en una de las comisiones de la legislatura donde él participa ¿qué pasó? después de todo este tiempo se fue becado a estudiar afuera digo no no es que digamos fueron todas decisiones tomadas en conjunto si se quiere por la conducción de la Cámpora junto a Julián e Izaguirre y estas son como decíamos antes situaciones que sucedieron antes y en el mismo periodo de las denuncias que hicieron ustedes que ahora se conoció otro caso el de Nicolás Ró también un militante de la Cámpora denunció muy fuertemente por una exnovia que además era el titular de la casa de la juventud en La Pampa de la provincia y lo despidieron de ese cargo de la provincia pero además la Cámpora accionó supuestamente sobre él dice nos estamos involucrando con todas las situaciones que tomaron Estado Público pero no podemos desconocer la operación mediática montada como un aprovechamiento político de los grupos de poder a quien nada les interesa la integridad de las mujeres reconocemos que todas las militantes han padecido las consecuencias de la lógica patriarcal por eso trabajamos en la deconstrucción de los varones dentro de la organización para seguir dando una transformación generacional y que no haya ninguna persona más que sufra algún tipo de violencia porque no hablan de abuso sexual pero además además a ellos tampoco o sea poco le interesa a ellos o sea acusar al otro sin contar cuál fue la acción que tuvieron ellos me parece nefasto a mí lo que me llamó la atención de este pseudo comunicado que no hablaron de tu caso no hablaron de Agustín solo haga no lo nombraron mismo que contalo bien para la gente que no lo sabe el caso bueno es el caso de Ailén es la expareja de Ailén si Agustín solo haga que lo contaba al principio estuve en pareja seis meses bueno luego de la nota que di para hasta el medio de abril sacaron el comunicado que decían nada que esconder hablaron del caso de Tef lo nombraron a su agresor Lucas Manuel Rodríguez pero no a mi agresor se lo volvió a proteger incluso le pagaron vacaciones como es eso hubo una responsable de género la que yo nombré acá en el canal de que participó de todo este encubrimiento se dio vuelta la compañera salió a abrir su testimonio Florencia de Felipe la misma que está insultando a las pibas que comparten el escracha loco Romero cuando varias compañeras me han dicho por privado que por compartir mi escracha Florencia de Felipe la se fue a insultar lo quería aclarar eso la compañera salió a prender su testimonio diciendo que bueno sufrió violencia por parte de Jorge de Jorge el loco Romero que fue como bueno sometida digamos y que todas las acciones que ella llevó a cabo los malos actos que ella llevó a cabo conmigo eran porque respondía a órdenes y bueno y con todo ordenes del loco Romero y bueno y en el mismo testimonio cuenta que que fue a increparlo y que terminó yéndose de la organización porque bueno se había enterado de uno de estos episodios que bueno le pagaron las vacaciones a un agresor ¿por qué? yo les hago una pregunta de verdad ¿por qué creen que no hay o no hubo por lo menos hasta hoy adentro de la cámpora un tratamiento honesto y de verdadera contención con denuncia? está siendo demasiado buena ¿por qué? este encubrimiento ¿y por qué me sigas viendo? querés que te sea sincera ellos hablan de falta de desconstrucción de que no saben cómo tratar pero es mentira es totalmente mentira no es que no saben tratar los casos de género porque se puede ver que cuando una una chica externa a la organización denuncia se la acompaña a la justicia no se la acompaña se le brinda incluso se le han pagado abogados la organización ha pagado abogados ¿por qué no hace? porque protege a sus líderes exactamente cuando el caso es externo lo ayudan a la compañera cuando es adentro no creo que va más allá y voy a hacer un poquitito más dura ustedes no sé si leyeron la nota de Marisol y por eso son muchos los denunciantes habló de Juan Cabandié diputado nacional yo creo que estos tipos se encubren porque hablo de tipos porque hablo de Mariana Recade hablo de toda la cupla se están encubriendo no entregan la cabeza de ninguno o sea el cuervo la roque no sé una idea la cantidad de casos que me ha llegado de estos tipos pero cosas que involucran menores de edad o sea cosas terribles terribles hay una complicidad machista porque este manejo lo tienen hace muchísimo tiempo bueno yo contaba yo estuve en pareja con un responsable político mi llegada a la organización fue enterarme de esto pero yo bueno era menor de edad era chica no conocía no me daba cuenta no estaba formada en materia de género no tenía la perspectiva que tengo hoy en día mi expareja me contaba que me ha llegado a advertir que si me lo cruzaba al loco Romero en fiestas por ejemplo que no le acepté ningún tipo de bebida alcohólica que me convide porque le metían cosas porque así se aprovecharon de las compañeras me ha llegado a decir no te acerques no te visibilices tipo porque si vos le gustas él va a querer estar con vos y yo te tengo que entregar porque él es mi responsable y esa mirada la tienen todos todos absolutamente todos después vos pudiste más o menos comprobar alguna de esas cosas sí totalmente hay casos en los que compañeros responsables tipo tuvieron que entregar a sus parejas porque loco quería estar con ellas alguien muy cercano sí nosotros conocemos los casos ahí de Varela ¿qué significa entregar? parece que traer a las mujeres con carne claro es como lo mismo que te hablaba la otra vez de las trabajadoras sexuales así me trataron ese día en ese departamento así por supuesto que las trabajadoras sexuales no son objeto claro ustedes están hablando de algo medieval que es el derecho a pernada que tenían los reyes esta complicidad machista que existe entre el Cuadro Larroque de Máximo Quirro no nos llegó a ningún tipo de denuncias pero sabemos que es cómplice por supuesto el Cuadro Larroque Cabandié Mariano Recalde Miguel Funes el Loco Romero de que por ejemplo en marchas bueno esto lo sabemos la mayoría de los militantes en marchas veían a las compañeras y se las iban señalando para después llevar las fiestas drogarlas alcoholizarlas y después abusarlas esto era de las o bueno quizás las compañeras accedían a tener relaciones ¿no? por supuesto consensuadas pero no se quedaban en eso no se quedaban en que la compañera le diga sí sino que si la compañera accedía a tener esa relación sexual las sometían a prácticas sexuales que ellas sí decían que no no se querían cuidar las maltrataban les pegaban ahora ¿qué pasa? ¿cuántas mujeres hay en la dirigencia de la campaña? lo que sería la mesa nacional una sola Mayra Mendoza y porque Cristina salió a decir que faltaban mujeres la pusieron a Mayra por ser la mujer de Otavis en ese momento después a lo que es otros niveles no bueno están Eva Mier y Lucía Porto Lucía Porto ahora todas esas mujeres frente a estas situaciones que ustedes dicen no hicieron nada bueno mi caso llegó a la mesa de mujeres yo una de las de las compañías que le pedí contacto fueron compañías de UBA que al ser de otro o sea la cámpara se dividía por secciones provincias bueno etc lo que es Cava lo conduce Mariano Recalde lo que es provincia al Cuervo Larroque ¿qué pasaba? vos siendo de provincia denunciabas a tu agresor de provincia y Cava te daba bolilla de alguna manera porque entre dirigentes políticos se pegaban claro por la cinta se pegaban con los casos usaban los casos para pegarse en la política Recalde ponerle que asistía a las víctimas de provincia y el Cuervo Larroque asistía a las víctimas de Cava y así sin una una ayuda concreta el simple hecho de que la compañía te escuche nada pero siempre van por sus intereses personales digamos claro y para decir escuchamos a la compañera para pegarse nada más que eso les agradecemos por venir yo quiero decir una cosa esto que estamos hablando no es la cámpora aunque ellas militaron en la cámpora y están los comunicados de la organización y lo que sea están hablando primero de inocencias perdidas ¿no? y están hablando de diputados nacionales hablaron de Juan Cabandié de Andrés Larroque de un senador bonaerense ellas lo viven dentro de lo que vivieron que es como la bruja de la militancia y no lo digo peyorativamente pero la cámpora no es no es un fuerte con unas murallas que no tiene nada que ver con la sociedad y está extra las normativas ¿no? del código penal y todo eso no tiene nada que ver con la política tampoco ¿no? acá denunciamos a un cura acá denunciamos el tema marino es increíble que tengamos que explicarlo es increíble aparte de estar todo el tiempo diciendo las problemáticas sociales se exceden de partidos se exceden de organizaciones claro, no, sí, sí por eso porque están hablando de diputados nacionales por eso yo que puedan suceder situaciones de este tipo en organizaciones es algo que lamentablemente sí sucede exacto ahora lo que no puede suceder es que una organización encubra y sea cómplice de esas situaciones y por alguna razón está pasando y de manera muy fuerte adentro de la cámpora ustedes dieron algunas explicaciones de por qué puede ser gracias chicas a ustedes por el espacio ¿franco? no, un corte sí, hay un montón de información acá ya volvemos lo de la Corte Suprema hablábamos más del tema interna pero lo que pasó hoy tiene un impacto bueno, acá nos va a decir Dipache si tiene un impacto o no en la economía de este país y sobre todo si tiene un impacto en los jubilados porque hoy la Corte falló en el caso Blanco un jubilado que ha hecho una demanda sobre la manera en que se le calculan las jubilaciones no, es las jubilaciones es de algún modo la actualización ¿no? del cálculo de las jubilaciones por distintos coeficientes uno tenía que ver con el que el gobierno había dispuesto cuando se hizo la reparación histórica y el otro tenía que ver con el que tenía cuando terminaron los juicios ¿no? bueno, este jubilado reclamó que tener el más beneficioso para él el gobierno no lo quería esto implica un presupuesto mucho más alto porque hay en principio 11.000 casos en la Corte similares a este con lo cual casi naturalmente van a ir saliendo y el gobierno con el tiempo va a tener que ir los jubilados que hicieron el caminito judicial pero son muchos más hasta llegar a la Corte son muchos más los que están en el camino son más de 100.000 los que están en instancias inferiores pero van a llegar y este fallo lo que hace es traza una línea de cómo seguramente se van a resolver los fallos que vienen ¿cómo le va a Ipache? son un economista mío que ha venido con un gran traje y pañuelito de gala va a la fiesta de fin de semana no, no, no yo voy pero vine como si a ver yo creo que es un fallo histórico que además genera un gran antecedente incluso para el poder ejecutivo porque la ANSES determinó un indicador que era el RIPTE un índice pero eso no pasó por el Congreso entonces creo que también es un espaldarazo para el propio ejecutivo decir bueno la realidad que esto debería haber pasado por el poder legislativo el fallo dice que el Congreso establezca un índice exactamente lo cual también hace muy burocrático para los jubilados también que los nuevos los fallos queden también a la espera de ese indicador porque se va a tener que debatir en el Congreso si bien ahora el nuevo índice es el que quedó que es un índice vinculado a la actividad de la industria y la construcción es el que rige ahora bueno también se va a seguir debatiendo ese tema que se debió haber debatido en su momento yo ahí traje algunas placas de fíjate que es lo que te da un índice y otro fíjate el índice de salarios básicos en la industria de construcción este es el que quedó versus el RIPTE que es el que ponía el ANSES esto es el ISVIC versus el RIPTE exactamente parece un partido de campeonato de fútbol ruso pero para el que quedó no es el ISVIC no el RIPTE el RIPTE es el menor exactamente explícanos el ISVIC y el RIPTE por favor y el RIPTE estamos pidiendo un esfuerzo muy grande pero es muy importante esto bueno este que es el RIPTE que es el que ANSES determinó para el cobro de los jubilados para estos fallos fíjate de 1995 de 1995 al 2009 era más 178% más que cobrarían los jubilados ahora vamos a ver el otro el que quedó el VIGTE mirá lo que es esto mirá la pequeña diferencia más 435 en el mismo periodo 1995 a 2009 como para que no vayan 11.000 150.000 jubilados a hacer el reclamo bueno es un tercio es un tercio digamos no es el doble es tres veces tres veces de lo que están cobrando por lo cual la diferencia era muy pero muy ¿ahora esto va automático a todos los jubilados? no 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 ¿qué pasa? lo que explicaba Luciana es verdad el caso de Lucio Blanco es un caso que ya tiene sentencia entonces ese sí es directo hay 11.000 que están en instancia de sí pero que tampoco es directo no es que Lucio lo va a ver mañana yo creo que tiene como tres años pero es el que más cercano está hay 11.700 creo que son que están en instancias de y se podrían sumar otros 100.000 que podrían digamos tomar este indicador de referencia bueno fíjate el caso Lucio Blanco que es el que se tomó como referencia podrían ser hasta 150.000 jubilados lo que podrían digamos acogerse a este nuevo a este indicador que es el que determinó el congreso que se debe medir bueno fíjate esto que es interesante RIPTE que es el que perdió digamos si lo ves en términos futbolísticos es el que perdió sino en el haber jubilatorio en julio de 2007 era de 1855 pesos actualizado por el RIPTE el que perdió hoy en este fallo debería ser de 40.525 pesos vos decís bueno esto es el estudio Trócoli que hizo este cálculo vos decís bueno la verdad que es una buena jubilación pasar de 1855 a 40.525 es buena jubilación ¿qué pasa con el que quedó? no pero a ver 55.913 pesos pero ¿hay jubilaciones del RIPTE de esa plata? sí claro hay jubilaciones de esa hay más claramente digamos este era un caso para que veas en forma abultada cuál es la diferencia Nico y la realidad que la diferencia es muy pero muy importante ¿no? y entonces todos aquellos acá lo que quizás el mayor problema es que el Estado cerró o ANSES cerró los mangos ¿cuáles son los mangos? los que ya tuvieron sentencia de la reparación histórica y firmaron yo acepto bueno esos no tienen marcha atrás o sea esos quedan con la jubilación que aceptaron recibir por lo cual ahí el ANSES se ahorró mucha plata que justamente ahora va a tener que poner por otro lado ¿no? ahora si tuviera hoy que el gobierno pagar las jubilaciones con el ISVIC ¿está la plata? sí porque está es del fondo ANSES el estudio Trócoli estimó que es el 0,3% del gasto social obviamente es una cifra importante se estima que son entre 100 mil millones de pesos algunos dicen entre 70 mil y 100 mil millones de pesos bueno si haces un cálculo más o menos son 2.800 millones de dólares 3.000 millones de dólares no es una cifra menor pero ten en cuenta de que desgraciadamente en nuestro país un jubilado quizás una sentencia que arranca ahora la puede terminar cobrando hay sentencias de 8 años más entonces desgraciadamente no es que te van a venir 250 mil más todos los juicios de aquellos de kirchnerismo que también la CES apelaba y hasta estaban en un tribunal que el edificio y esto estaba chequeado por la UTN se estaba cayendo por el peso de los expedientes absolutamente entonces estamos en una situación donde creo que fue un fallo muy importante pero fue una guía para el poder ejecutivo creo que es una nueva guía para el poder ejecutivo yo te digo el tigrazo claro bueno pero ni que hablar para el presidente del acorde suplema ¿no? porque el fallo fue no dividido fue 3 a 1 fue 3 sí es una situación complicada sobre las opiniones de esto hay un montón de internas en la corte que tienen que ver con esto pero el fallo tiene que ver con la opinión personal de cada juez el gobierno hizo todo lo que pudo para que no salga de esta manera no querían que salga de esta manera más allá de que no le implica no implica para este año una complicación ahora es cierto que el gobierno todo lo que estamos recientemente del FMI en dos años digamos es para gastar en dos años el impacto de esto calculan que sería más o menos para 2020 con lo cual suma otro peso más a esta enorme preocupación sobre dónde van a sacar el dinero para un montón de cosas pero en otra parte es un acto de justicia si no entendió la corte para que los jubilados cobren correctamente lo que le corresponde no sé si lo sabés si te lo pregunto igual ¿esto impactó en los mercados hoy? no de hecho el dólar se mantuvo estable no hubo demasiado movimiento en este sentido creo que Argentina digamos las incertidumbres económicas que tenga no es por esto y muchos sí o por lo menos la oposición decía bueno esto va a ser un espaldarazo y va a impactar en los mercados no la realidad que todos los indicadores no fueron por este fallo sí creo que es un impacto político por eso digo no lo leo desde lo económico lo económico lo leemos acá pero creo que sí tiene un impacto político y Argentina Nico Luciana va a tener que tomar un camino el próximo gobierno que hace con el sistema jubilatorio argentino siete millones de tipos que hoy están cobrando nueve mil pesos y una canasta básica de un jubilado está en veinticuatro mil veinticinco mil pesos entonces este es un problema que Argentina tiene que resolver ¿por qué? porque se está comiendo lo que llama el bono demográfico si Argentina todavía tiene un crecimiento de la población donde tenés una tasa activa de trabajadores que ya no van a alcanzar en algún momento para cubrir los pasivos hace varias décadas era tres tres trabajadores activos pagaban una jubilación y hoy creo que es un trabajador un y medio paga tres exactamente es inviable complejo gracias gracias por haber venido engalonado así es para la fiesta nos vamos a la pausa ya volvemos solo chau si chau quédense con Alfredo León con un programón que descansen seguimos mañana chau hasta mañana chau